hola hola amigos qué tal aquí nuevamente con un videito más para el canal y lo prometido de deuda amigos había les había dicho mis amigos que en el vídeo tutorial que íbamos a hacer un viajecito con este precioso camioncito constelación y aquí estamos amigos ya estamos listos tenemos una carga que vamos a llevar para la ciudad de canoias y pues ya estamos cargados con el doble remolque mediano y pues vamos a ir saliendo mis amigazos y pues más adelante vamos a ir platicando dialogando de todo lo que nos ha sucedido como les diré lo que nos ha sucedido en el transcurso de la semana y en estos días bueno mis amigas espero me acompañen y pues vamos a irle dando perfecto estamos aquí y listo acomodarnos con el volumen para tener buen sonido perfecto estamos bien ya ya estamos acomodados vamos a irnos adentro de la cabina para bueno perfecto estamos listos vámonos vamos a probar este ay si escuchan ese frenazo de motor no que cosa amigos eso significa que vamos a disfrutar bastante de este camioncito en esos caminos con ese frenazo de motor perfecto no viene nada vámonos vamos a abrirnos acá un poquito para que la carga salga bien y no tengamos que hacer zig zag y toda la cosa ah pues si mis amigos les comentaba les comentaba que pues este hemos estado hemos estado probando el juegazo bu simulador ultimate ultimate y pues qué cosa amigos es un juegazo que se los recomiendo se los recomiendo quieren entretenerse quieren se sienten aburridos se sienten y sienten que que nada los 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 distrae los entretiene pues mis amigos déjenme decirles que ese juegazo está chévere no se queden sin probarlo vayan descarguenlo ahí mi amigazo en su canal lo tienen mi amigazo jelkin android tiene el link de descarga mis amigazo vayan descarguenlo y disfruten mis amigos de ese precioso juegazo de ese precioso juegazo que la verdad la verdad yo les aseguro que lo va a entretener y pues nada aquí vamos aquí vamos nosotros como como les había prometido ya vamos ya avanzando avanzando en este viajecito que llevamos para la ciudad de canoias con un cargamento que es obvio lo que llevamos va no necesito decirles qué es lo que llevamos vamos bien cargaditos para las tiendas perfecto no qué bonito el camioncito déjenme decirles que se conduce muy bien tiene muy buena estabilidad y toda la cosa perfecto vamos a irle probando la velocidad a ver qué tal funciona qué tal desarrolla qué tal responde y pues así está la cosa mis amigazos y así es hay mis amigos mis amigos pues quiero que les diré quiero saludar quiero saludar a mis compañeros de youtube quiero darle las gracias por por su apoyo quiero darle las gracias por su apoyo por estar siempre ahí pendientes de nuestro canal y y pues qué les parece si pues les enviamos saludos saluditos ahí vamos a empezar aquí saludando a mi amigazo trupe de simulación pues mis amigos donde quiera que estés ahí está ya va tu saludo mi amigo gracias por tu apoyo gracias por estar siempre pendiente de lo que de lo que sucede en este tu canal y pues aquí estamos siempre hoy por hoy dándole dándole siempre duro también un saludazo a mi amigazo ángel play saludos mi amigo hombre mi amigazo déjenme decirle que con ellos pues hemos interactuado bastante siempre estamos ahí pendientes de lo que pase en su canal de lo que sucede en mi canal y pues también esté haciendo juegos de convoy haciendo 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 directos de convoy y cosas así pues ahí no ahí nos mantenemos nos entretenemos y pues siempre mis amigazos ahí como se llama nos entretenemos ahí con los colegas y pues qué sucede acá no mi carrito no quiero no pero es que también llevamos doble remolque y pues vamos bien cargaditos es obvio que el camioncito como que se siente un poco un poco así medio debilucho debilucho pero ahí vamos ahí vamos despacito despacito vamos avanzando ahí uno que otro uno que otro cambio para qué bonito bonito se ve se ve muy bonito me gusta me gusta la verdad me gusta como se ve se mira como todo un camionzote de esos como el volvo como el peterville como el kenworth así se mira pero no este camioncito es camioncito pequeño y pues tiene una apariencia les diré una apariencia a los camiones grandes pero no el camión es pequeñito para cargas pequeñas para cargas pequeñas pero ni tan pequeñas porque con este doble remolque es doble de carga la que llevamos qué lindo el freno de motor como como se escucha va deteniendo el peso de este camioncito la carga y todo eso chévere chévere me gusta me gusta la verdad yo no sé cómo es que tenemos abandonado estos estos camioncitos siempre los tenemos ahí abandonado en en el garaje y todo pero si es bueno de vez en cuando traerlos aquí a que quemen a que quemen aceite gasten diesel y toda la cosa a que quemen llanta también en estas calles y pues sí bueno amigas o llame ya llame me salí me me entretuve en otra cosa y se me olvidaron los al los anuncios los saludos pues pues vamos a seguir saludando hombres vamos a seguir saludando mi amigazo jv simulación donde quiera amigo que esté pues hasta allá van tus saludos hombre gracias le doy las gracias por todo tu apoyo mi amigo gracias gracias community service también perdón community gamer community gamer qué pasa aquí vamos a sacar la camarita y ver qué está sucediendo no creo yo qué pero si este camión citó es fuerte no creo yo qué no creo que se me vaya a quedar aquí en esta pendiente si va avanzando bien va avanzando bien si va avanzando bien nada más es que iba en velocidad alta y pues hizo los cambios y pues para arrancarse en velocidad pesada y pues aquí estamos aquí estamos aquí estamos también quiero aprovechar a enviarle un saludo a mi amigazo santi gamer perdón me equivoqué no 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 es santi gamer santi gamer claro que sí mi amigazo hasta allá mi amigazo donde esté hasta allá vamos aquí estamos aquí estamos aquí estamos aquí estamos dando te enviando te los saludos amigo claro que sí claro que sí tus saludos están aquí mi amigo y pues vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos este este pues espero que pues espero que terminemos de de subir esta esta colina esta colina para que pues el camioncito se sienta un poco más desahogado porque la verdad ahorita lo llevamos muy forzado con esta carga va muy forzado con esta carga va muy forzado también traemos ahí venimos haciendo un convoy ahí con los carritos que vienen atrás los caracolitos vienen haciendo un convoy al par mío ahí pero pues ni modo no rebasan porque respetan las curvas pero pues ya ya vamos a ya vamos ya parece que llegamos a la cima ahora vamos a ir de bajada vamos a ir de bajada a ver qué qué tal no pues ya 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 vimos ya escuchamos que ese freno de motor ruge 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 deteniendo el peso de este camión vamos 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 así es mis amigazos pues que que les puedo que les puedo que más les puedo contar amigos este pues siempre siempre estamos ahí como les comentaba con mis amigos de youtube siempre estamos planeando eventos planeando convoys para llevárselo a ustedes amigos para que se entretengan cada que entren a youtube se encuentren ustedes con nuestros videos y se entretengan un poco pues de hecho nosotros lo hacemos esto por ustedes para para llevarles hasta sus hogares un entretenimiento a todos aquellos que les gusta los juegos de simulación camiones pues elos aquí aquí están los traemos para que se diviertan y vean vean la simulación de estos camiones que en efecto pues se asemejan bastante a la realidad se asemejan bastante pues las cargas los remolques los camiones las ciudades las calles mucho mucho se asemeja a la realidad y pues aquí estamos nosotros mis amigos aquí estamos hoy por hoy para llevarles a ustedes estos preciosos videos con estos preciosos juegos y pues 16 cambios 16 cambios 16 cambios tiene el camioncito ni me había fijado que tiene 16 cambios y los otros sólo constan de 12 cambios las cajitas que traen las cajas de transmisión sólo tienen 12 cambios 12 cambios 12 cambios 12 cambios de hecho créanme que no me había fijado que este camioncito tiene 16 cambios vamos a ver si podemos desarrollar esos 16 cambios y pues pues aquí nos detuvimos un poco en la báscula no sé pero si me encanta me encanta bastante este camioncito me gusta cómo se ve precioso 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 ya vamos en 13 cambios 14 ya vamos en la 14a vaya aquí en esta bajadita de entrar la quinta la quinta la sexta la sexta a mí perdón la 16 cambio 16 vamos ay precioso y 16 cambio 16 110 kilómetros muy bien excelente la verdad eso significa pues que más adelante vamos a seguir subiendo videos de con este camioncito porque la verdad me está gustando me está gustando bastante con el único detalle que vamos a tratar de dejar el doble remolque y venir no sólo con un remolque porque pues yo pienso que es demasiado peso para este carro es mucho peso para el camioncito y las pendientes están muy 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 inclinadas y pues si se fuerza demasiado el motorcito y no pues no no es como les digo el camioncito no está no está preparado para tantas cargas o quien sabe también tengo ahí un mercedes guardadito un mercedes un mercedes 1313 ahí lo tengo guardadito pues también vamos a sacarlo a desempolvar un rato y aquí vamos también mi amigazo tanito narváez no creas que me olvidaba de ti mi amigo no creas que me olvidaba de ti lo único es que pues pues me distraigo no 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 uy qué pasó me distraigo demasiado mi amigo no la carga se me volteó la de atrás no 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 se volvió la carga y ahora con voy a ver si la puedo soltar pero no creo amigos no creo que pueda soltar ese remolque y dejarlo ahí no 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 se va a poder vamos a ver si podemos soltar el remolque pues definitivamente no se va a poder amigos no me da opción a soltar el remolque y pues que lástima amigos uy hombre como me hubiese gustado haber terminado el viajecito entregar a su destino este viaje ay hombre veníamos muy bien muy bien veníamos amigos que que les puedo decir me siento desilusionado la verdad porque pues no no vamos a poder terminar el viajecito y pues por más que le dé mis amigos por más que le dé pues no lo puedo llevar arrastrado nada nada pues vamos a ver si me pudiera quitar de aquí para darle ah parece que sí 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 he perdido quitarme y salirme a la orilla para para darle acceso a lo que está en el otro carril porque de hecho que estoy obstruyendo el carril contrario amigos y pues no yo creo que no amigos no se va a poder ahí vamos ahí vamos otro poquito más otro poquito más se siente el motorcito se siente porque está arrastrando una carga inmóvil está arrastrando una carga inmóvil que no tiene no tiene manera de cómo de cómo poderla arrastrar pues de hecho está volteada por completo y no pero si ahí vamos saliendo vaya a va a borrar rúal colina vieja me va a emeor que ve va bravo jajaja 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 ay hombre bueno pues y ni modo se me hace amigos que hasta aquí voy a llegar hombre que lastima que lástima amigos en definitiva traer este vídeo en tragedia no pues no es lo que yo lo que yo había querido pero pues son como les diré son cascajes del oficio pues estamos como les digo estamos nosotros expuestos a esta clase de accidentes sucede de todo esto es bueno esto esto es esto es similar a lo que sucede en la vida real mis amigos pues hay quienes lastimosamente pues no pueden entregar su carga al destino por accidentes de esta índole y pues aquí aquí los aquí la muestra de por qué eso sucede pues que les diré no no era para no era para decir que que venía a exceso de velocidad no no simplemente simplemente no la carga se estabilizó la de atrás y pues se volvió se volvió qué lástima me hubiese gustado que tuviera una que hubiera manera de desacoplar la carga dejarla y pues y proseguir porque de hecho el camión citó está está en buen estado puedes puede proseguir su camino no no le afecta no le afecta nada pues únicamente el remolquito que definitivamente no hay manera de desenganchar lo y pues aquí quedó bueno mis amigas pues entonces hasta aquí llegaré con ustedes y pues me despido de ustedes tanito narváez mi amigo te estaba saludando pero pues como puedes notar nos sucedió este percance pero tu saludo ahí está mi caso gracias por estar pendiente es de nuestro canal y pues se te agradece se te agradece por ese apoyo mi amigo gracias un saludo cordial de tu amigas o catrachio 75 y un abrazo de común y bueno amigos entonces hasta aquí yo con ustedes adiós